Esta cumbia pa' que danse, mi negra, me gusta bailar a bailar Esta cumbia pa' que danse, mi negra, me gusta bailar a bailar Con la música me mueve a su carrera, la mueve de aquí pa' allá Con la música me mueve a su carrera, la mueve de aquí pa' allá Mi negra baila la cumbia, mi negra baila la salsa Mi negra baila guajira, mi negra baila guaracha Mi negra baila guajira, mi negra baila guajira Mi negra baila guajira, mi negra baila, baila, baila Y me mata de amor, y ya me mata de amor El sol me mata de amor Mi negra baila guajira, mi negra baila guajira Mi negra baila guajira, mi negra baila merengue, mi negra baila cancha Mi negra baila guajira, mi negra baila guajira, mi negra baila Y cuando sonríe me hace tanto bien, me encanta su piel morena Y cuando sonríe me hace tanto bien, me encanta su piel morena Va marcando de copas con los pies y ángel rigo por sus venas Va marcando de copas con los pies y ángel rigo por sus venas Mi negra baila la cumbia, mi negra baila la salsa Mi negra baila guajira, mi negra baila guaracha Mi negra baila merengue, mi negra baila cachaca Mi negra baila guajira, mi negra baila guajira, baila, baila, baila Y me mata de amor, y ya me mata de amor Y ya me mata de amor, mi negra me mata de amor Mi negra baila guajira, mi negra baila guajira, mi negra baila guajira, mi negra baila guajira, 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 baila guajira ¡Fuerto! ¡Fuerto!